Policías del Escuadrón Motorizado de Zapopan lograron la recuperación de un vehículo robado y la detención del conductor en carretera Nogales. Los hechos sucedieron cuando elementos del Escuadrón Motorizado que realizaban su recorrido permanente sobre la salida Vallarta detectaron una camioneta Ford Escape blanca modelo 2017 con reporte de robo, cuyo conductor al percatarse de la presencia policial intentó darse la huida. En el sitio se logró la detención del masculino y la recuperación de la camioneta. Nogales